Hola a todos chavales, soy QuebladeRoxas y estamos aquí en un nuevo vídeo de Los Sims 2 en nuestra villa Kingdom Hearts En el último vídeo que subí ya hace una temporadita, conseguimos, bueno, nuestro amigo Roxas empezó a conocer a Namine, a sus vecinos y tal Y conseguimos un nuevo trabajo que creo que entramos a trabajar en nada, si no estoy muy equivocado Estoy soñando ya con Namine, o sea, aquí con Namine ya, estoy encaprichado de Namine Y vale, tengo que conseguir uno de físico para poder mejorar en cuanto a guardia de seguridad Y tal vez debería comprarme una cosa de esas de hacer abdominales, pero no tengo dinero Hace bastante que no grabo los Sims, así que si estoy un poquito perdido, pues me lo tenéis que programar A ver, vamos a ver, vamos por aquí, ok Está bien aquí la tele, no hay problema ninguno Vamos a alejar un poquito la cámara Debería comprarme una máquina de abdominales de esa, pero tendría que vender algo probablemente Y no me apetece vender nada No sé, bueno, en cuanto ahorremos un poquito nos la compramos y ya está, no os preocupéis A ver, social, tal, pues vamos a llamar a Namine a ver si está Y quiere venirse A pasar un ratillo con nosotros, guiño, guiño, codo, codo Me podéis dejar las sugerencias que queréis que haga en los capítulos, en los comentarios, sabéis Siempre he tratado mucho con vosotros, intento hacerlo Así que, eso, invitar a casa A ver si está, o sea, a lo mejor no está, si me quedo aquí plantado en plano a la que hace Eh, no Vale, Carmen, enseguida voy Bien, Namine viene Vamos a hacer cosas, cosas sexuales Vamos a comer algo rápido Comprobar, hacer Tomar un tentempié Patatas fritas Vamos a tomar unas patatotas Vamos a poner gordos, 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 gordos Vamos a hacerlo Ahí me gusta, así me gusta más A ver si viene Namine y... Ah, ya está aquí Ahí colega, que vas a tener que dejar de comer Que ha venido Namine Saludan a Namine Venga, tira eso ya, hombre Tira eso ya, no me sea cerdo Deja de encima de la mesa, por lo menos, macho Vale, menos mal Vamos a abrir a Namine, vamos a saludarla A ver qué tal Hola chata Toma ya Eso es de colegueo La friendzone no, por favor Eh, qué clase de saludo es ese Parecen retrasados todos Ahí, 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 ahí Mira cómo marca Vamos a seducir aquí Sensualmente Hola nena Hola nena ¿Sabes que yo me pasé a Sephiroth en modo maestro? Sí, soy que Blader por las noches Uy, qué calores Vamos a... Me mira la cámara en plan Hijo de puta Vamos a contarle un chiste, anda El capítulo de hoy va a estar centrado en ligarnos a Namine A ver si podemos Vamos a insinuarnos en plan Tiene la voz que no me gusta mucho la verdad Pero bueno Pero como dice el dicho Si pesa más que un pollo Pues no No, no No me lo follo porque es delito Hola Si no sales conmigo Te mataré como a Xion Sí Mmm, nena Ay, Dios mío Eh, ja, ja Ya la he enamorado Si es que... Vamos a abrazarnos Vamos a seducir Vamos a ver Aquí estamos a Saku Matraco Aquí A Saku con Namine A ver si podemos ligarnosla Y creo que tenemos que ir a... Vamos a despedirnos porque... Ay, ay, oh Ala, ala Venga Ala, venga Ay, todos los morros que la ha comido Por favor ¿Qué es esto? ¿Una peli porno o los Sims 2? Por favor Por favor Por favor Muy bien ¿Puedes apagar el despertador? Te lo agradecería Gracias Es que no sé por qué he puesto la alarma Sinceramente Quita la alarma Y ya está ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, colega? Tranquilo No te vuelvas loco Que no está aquí Semnas Ni te va a hacer trabajar Ni nada Vamos a apagar Y nos tenemos que ir a trabajar Me imagino Luego Así viene el coche ya No sé La verdad es que No... O sea ¿Cómo? ¿Y el coche no pasaba a trabajar ya? ¿O qué? Ah, míralo Aquí está No vamos a trabajar Venga Se tumba Viene el coche para recogerle Y se tumba el tío En plan Shem Ajá Ajá Si muchos me decís ¿Por qué no subo los sims? La verdad es que no subo sims Porque es que a lo mejor se puede hacer un poco aburrido Porque los sims 2 no tienen la variedad de cosas para hacer que... Que otros sims Entonces Creas que no si subo todos los sábados un capítulo de los sims A lo mejor se os hace un poquito pesado y os cansa Porque tampoco es que tenga gran cosa que hacer Por ejemplo Hoy el de hoy lo he hecho pues para intentar ligar a Naminé Si podemos saber También a Kairi A ver si podemos conocerla y tal Como son guarrillas las dos A lo mejor podemos tener una relación doble Y esas cosas Que en la vida real no ocurren Porque no Porque es de ser mala persona Estamos esperando a ver si... La verdad que está bastante hecho mierda Nuestro amigo Roxas Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Vale, 92 Amistad Encaprichado Suena que hay blader Y vale No conocemos todavía a mucha gente Podemos montar una fiesta A ver si... Podemos hacer una fiesta Para el día que tenga libre El viernes Podemos montar una fiesta Aunque no tengo mucho dinero Podría hacer el truco del dinero la verdad Pero me sabría mal Ya hemos llegado del trabajo Estamos hechos mierda, eh Pero mierda no Lo siguiente Vale, pues venga Como estás un poquillo hecho mierda Vale, nos han dado 300 y pico El battle está aquí Vamos a usarlo Es que no se ve mucho Vamos a ducharnos Y... Podrías comer algo también Pero bueno Ya comerás mañana Y dormir en ropa interior Ahí Con abdominales, colega Vamos a cerrar esto un poquito Que no sea tedioso Madre mía Está plantando un pino, eh Yo no digo nada ¿Nos incorporáis? ¿Podemos plantar pinos? Hmm, interesante Nunca me lo había preguntado Se va a quedar dormido yo creo Vale Ya se va a dormir Así que perfecto Nanana Está pensando en Namine Vamos a ver lo que piensa Durante la noche En Namine En Namine otra vez Probablemente En sí mismo Porque somos muy egocéntricos Me gusta, me gusta En... No pienses en Larsen Por favor No te toques pensando en Larsen Roxas Eso es de poca vergüenza En ti mismo Muy bien Pues eso Si queréis dejarme Lo que queréis que haga En los comentarios Pues lo podéis dejar Y yo intentaré hacerlo La verdad es que No he jugado mucho A los Sims 2 Entonces no tengo No tengo mucha idea Perdón De las cosas que se pueden hacer En realidad y tal Lo de la fiesta Me parece bien Si hiciese el tour con dinero No tendría que ir a trabajar Y tal Pero es que me gustaría Ascender en el trabajo Y tal O sea que No sé No sé No sé Y por cierto también Esto lo estoy hablando El mismo día que lo subo Hoy es sábado Así que También estamos a punto De acabar Final Fantasy 9 Pero ya os aviso De que después de Final Fantasy 9 Probablemente hasta Hasta enero Mediados de enero O principios Hasta que no pase el año Principalmente No creo que empiece Una nueva serie así tocha De los miércoles En el canal Probablemente O pase O pase los Sims A los miércoles Y subo a Sims Los miércoles Si me ponéis ideas Bastante chulas Para hacer O haré alguna serie Random En plan Mario O algo así Y habré lo que hago En fin Vamos a ir a comer Porque estamos bastante hambrientos Vamos a servir comida No Vamos a comer Sándwich de embutido Quitamos esto Vale Y vamos a ver Si una mina Hay que venir aquí A forsnicar A forsnicar en la cama Porque podría estar bien El sexo incorpóreo No es nada No somos nadie O sea es como el sexo fantasma De Homer y Mark Sexo fantasma No es nada Homer No existimos Pues es igual Que el sexo incorpóreo No es nada tampoco Es un artista Ya cocinando Este hombre Ahí cocinando Ahí Su sandwich De embutido Rico rico Y con fundamento Hombre Ni Arguiñano Hace esto Para quien sea De Latinoamérica Y no sepa Quien es Arguiñano Es un cocinero español Que lleva toda su vida Haciendo programas De cocina Talla mayor El hombre Pero es gracioso Vamos a limpiar Vamos a Yo creo que a mear Un poquito Porque Y vamos a llamar Aquí a Anaminé Otra vez Y que se venga Y si se viene Esta vez con una amiga Así que Mira podemos dar fiesta Pero todavía no Porque estamos de Estamos todavía de O sea Dentro de la semana laboral Entonces hasta que nos acabemos Pues como que no Que no vamos a hacer nada Vale vamos a hacerle esto un poquito Porque si no Va a ser un collazo Uy Vamos Venga corre Me ha hecho un meo Bien rico Vamos a llamar Aquí a nuestra amiga Invitar a casa Si me gustaría venir aquí Para que me echar un polvillo Así rápido y tal Parece estupendo Estaría allí en un rato Perfecto Voy a ponerme Voy a ponerme guapo No puedo cambiarme No puedo cambiarme ¿Cómo me cambio? Ah Quiero cambiarme de ropa No quiero recibirla En ropa interior Leñes Si tuviese una cómoda A lo mejor Vamos a ver si tenemos cómodas Por aquí A ver Titi Dormitorio Superficies No Sillas Tampoco ¿Qué es esto de aquí? ¿O qué es? Vale es esto ¿Cómo da? Una que esté chula Tampoco creo que sea una mierda Vamos con esta de aquí Yo creo Es que son enormes Es que es enorme Es que esto es enorme Bueno vamos a dejarla aquí de momento Y ya está Vamos a cambiarnos Ponerse De diario O ropa formal Vamos a ponernos ropa formal Vamos a ligar con Con smoking Siempre es una buena idea Y luego ya Saludas a Anamine Saludas a Anamine Y vamos a ir a ver Si podemos echar Nuestro primer Sexo incorpóreo Que galán Por favor Me pones hasta mi macho O sea Luego diréis que Roxas No es sensual Pero este hombre Es sensualidad pura Me encanta porque Como están ahí las escaleras Es en plan Bajo Subo Soy retrasado Hola Namine Namine Hola Sí Hola Namine Gracias Pero por qué Por qué Por qué hacéis eso Parecen dos retrasados Son la pareja perfecta Oh sí Sabe incorpóreo Qué rico Mostrar al precio Podéis pasar dentro O sea Me estáis poniendo Me estáis poniendo nerviosos Me estáis poniendo nerviosos Coquetear Seducir Vamos a meterle aquí Un piquito Ahí, ahí Vamos a trabajárnosla Un poquito chicos Y vamos a A ver si conseguimos Nuestro primer Por vete incorpóreo Vale Vamos a besar Con ternura Vamos a coquetear Vamos a Ligar Directamente Vamos a ver Cómo está la relación Tiene que subir esto Un poquito más Para poder Ya sabéis Para poder Ya sabéis Hacer cosas de mayores Como puede ser Hacer la declaración De la renta Y esas cosas La verdad que Namine Está un poco En la mierda Por lo que veo Vamos a ver Darle un besito Por el brazo Que sensualidad Por favor Roxas Es que entre el traje Y todo Es que por favor Yo aunque sea un tío Me dejaba hacer de todo Por Roxas Ternura tal No sé si va a querer Esta chica Va a trabajarlo Un poquito más Cogerle las manos Bueno ya tenemos La primera en el bote Chicos Eso es lo importante Ahora solo falta Que venga Kairi Que Kairi Probablemente venga Y nos acostemos Con ella directamente Porque ya sabéis Que es un poquillo Lo que viene a ser Son la familia puti Entonces Ya sabéis como son Está muy hecha mierda Venga Voy a ver si quiere ya Tema Vamos a Relajarse Vamos a ver Si quiere relajarse Con nosotros Es la nevera que se una Vale Perfecto Voy a Vas a hacerlo con traje Sabes O sea Ante todo Hay que ser un galán Aunque Que fornicas Con traje Besar No Nada de hablar Hablar es para Los matrimonios Por favor Venga Esto me da que lo vamos A tener que trabajar bastante Porque todavía no ha subido Al máximo Y no creo que podamos Hacer cositas todavía 41 Es que va de uno en uno Ahora Sabes O sea Es muy divertido El sonido del beso Es muy falso Por favor Estoy muy normal Pero es que Pero es que me he dado cuenta Ha llegado hoy Son eso de las dos A la hora de comer Y digo Hostia Que esta tarde tengo que subir un video Venga Roxas Que grabas Y yo pues no se Iba a grabar Disidia Y tal Pero no se No me apetecía mucho hoy Y hacía bastante que no subía de esto Y no se Digo Va venga Vamos a ver si nos podemos ligar a Namine Ligada esta Que quiera hacer cosas de mayores Ya es otra cosa Porque me da que no Que no le da la gana a esta chica ¿Cuánto me queda para entrar a trabajar? Entramos a Va Aún nos queda Aún nos queda tiempo Venga Namine ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres aquí? Debería aparecer aquí Mira Roxas Madre mía Que retraso mental tenemos Venga A dar por culo Si no quieres nada Pues vete a tu casa O sea Me pongo formal y todo Y no quieres Pues venga Ya Vamos a vestirnos para trabajar Tengo una idea muy buena Vamos a jugar a Como Antonio Reza A los juegos sexuales Yo me he visto de guardia de seguridad Y tú de putilla Deja ya Que ya le has dicho que está buena Hombre Vamos a ir hasta aquí En plan Escena porno En plan Hola nena Me han dicho que has sido mala Una y sana Mira venga A ver si ahora En plan Con el rollito este De policía y tal Le gusta más No sé A lo mejor sí Abrazarse Despedirse Besar Menos No Menos no Menos no colega Menos no Ay 99 Esto está bajando Esto no me gusta Esto no me gusta Se ve que no le gusta lo mismo A estos chicos Vamos a quedarnos aquí En plan El coche compartido Recogerá la roxas En una hora Más o menos Venga Pues vamos a tirar A la namina Como no quiere Ñiqui Ñiqui Ni nada Como no quiere Hacer sexo fantasmal Pues no No me interesas Venga A tal por culo Niña Ya la he echado A cascarla Yo me quedo aquí Relajadito Despedirse Vale Vete a tu casa Niña Vete a tu casa Adiós Es que me encanta Adiós Y le come los morros Nadie hace eso En la vida real O sea Vale que te despides Con un besito Pero Coño Comer los morros De esa manera Me parece un poco Un poco hardcore En fin Creo que vamos a dejar Por aquí el episodio Ya sé que es un poquito corto Pero sinceramente No quiero hacerlo Muy largos Ya sabéis Me podéis dejar Ya que vamos a Quedan dos capítulos De Final Fantasy Nuevo Lo digo porque Los tengo ya Más o menos grabados Tengo uno ya grabado Entonces Dejadme ya Que si queréis Que pase los sims A los miércoles Cuando acabemos Si queréis que suba Otra cosita O a lo mejor Hablo con Inder Y hacemos una cosa chula Para los miércoles Si tenemos tiempo En fin Nada por mi parte Ya sabéis Dadle a comentar Que siempre agradece Si le dais a like Yo O sea Sé que os gusta Y que Y puedo continuar Con lo que estoy haciendo Es bastante importante Saberlo Y nos vamos a ver En el siguiente episodio Mira mientras se va Roxas A trabajar aquí Y todo fuertote Donde creo que voy a hacer Algo fuera de cámara Voy a conseguir dinerito O algo Y voy a poner aquí Una máquina o algo Y nada más por mi parte Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Y hasta luego